El profesor se está volviendo loco, sus sesos no aguantan más Repite una palabra en voz baja que nadie logra descifrar Y ya es muy difícil de curar Tiene la más dura enfermedad Los directores se preguntan qué es lo que tiene el profesor Mis compañeros altos de contentos no tomarán la lección Tiene la más dura enfermedad A esta edad no tiene marcha atrás Yo comprendo el porqué, mucho mejor que usted Se ha dado cuenta de que equivoco entre No se asuste profesor, tal vez sea mejor Lo que vio el blanco y negro ahora está en color El profesor se comporta de acuerdo con su dignidad Se está quemando libros en el patio con extraña ansiedad Y me ha empezado a invitar Hasta mi manera de hablar Los médicos no saben qué trastornar a mi viejo profesor Repite una palabra en voz baja para la que no hay razón La palabra no logran captar Solo yo la puedo pronunciar No hay remedio profesor, hasta que la aflicción Es la garra del fantasma de la frustración Sus hoguerras caerán tal como usted Cuando se miren al espejo la próxima vez No hay remedio profesor, hasta que la aflicción La palabra es frustración 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 Solo yo la puedo pronunciar No hay remedio profesor Esta actual aflicción Es la garra del fantasma De la frustración Sus oligas caerán Tal como usted Cuando se miren al espejo La próxima vez La próxima vez La palabra es frustración 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 Y ya es muy difícil de curar Tiene la más dura enfermedad Los directores se preguntan qué es lo que tiene el profesor, mis compañeros altos que contentos no tomarán la lección. Tiene la más dura enfermedad, a esta edad no tiene mancha atrás. Yo comprendo el porqué, mucho mejor que usted, se ha dado cuenta de que equivoco entre.